Mano Santa es un gran maestro Con sus poderes llegó de Brasil ¡Obrigado! Él me ha jurado de mi mano ¿Dónde va? ¿Qué es este? Sí, buenas tardes señora Habla con el santuario del maestro ¿Cómo dice señora? ¿Que necesita venir para acá para que el maestro la atienda ahora mismo? Ah, no, 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 va a ser imposible señora El maestro atiende solamente hasta las nueve de la noche ¿Cómo dice? Que por favor hagamos una excepción No, 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 por favor no insista señora No hacemos ninguna clase de excepciones absolutamente con nadie ¿Cómo? ¿Me puede repetir lo que me acaba de decir? Ah, que usted tiene cinco mil dólares Si el maestro la atiende ahora mismo Pero qué suerte tiene usted señora Sí, dígame, ¿qué día es hoy? ¿27 de noviembre? Mire, mire, justamente hoy comenzamos el horario de verano Sí, atendemos hasta las once de la noche Sí, señora Véngase ya mismo y por favor No se olvide de los cinco mil dólares, ¿eh? Un besito a dos Ay, decile que me traiga al piste, nena Pero vete, no te van a traer a vos Me tenés poder Ay, al piste de verano que me traiga, che Atende Va, va Ay, qué nervios, pero qué es esto Adelante, señor, adelante Gracias, muy amable Muy amable Tipo desesperado ya Yo lo sé, pero un poco más de calma Ya llegamos a fin de año, no nos queda nada Por eso, porque llegamos a fin de año Y no hemos concretado nada ¿Por qué sos tan dura conmigo? Yo debería ser duro con vos ¿Sí? Sí Mire, yo soy un poquito dura porque, no sé Usted me parece que es un poquito seco conmigo ¿Qué seco? Yo estoy dispuesto a darte lo que quieras No me digas ¿Querés que te mande una docena de rosas? Sí Una caja de bombones ¿Qué? ¿Qué más? Sí, son regalos ¿Le parece? Una muñeca, ¿querés que te regale? Mire, ¿qué te digo una cosa? Un peludo, que casé en el campo un peludo y te lo puedo traer No hable más Es lindo el peludo Para que yo me haga un poco la simpática con usted Me podría invitar, por ejemplo, tres meses a Europa Ir a la Polinesia juntos Bañarnos en las playas de papel ¿En las playas de papel? Sí, ¿no le encantaría? Vos te bañabas en el río de San Juan En el río de San Juan a las playas de papel ¿A ver qué es un grosero? ¿A quién le ganaste? ¿A quién le ganaste, cabaretera? Yo abuela Lo dije, como su abuela Mi abuela también en la cama de espera No me cabe la menor duda Bueno, usted quiere hablar con el maestro Ya sabe cómo es la historia Poniéndose con la camó Que está todo carísimo Poniéndose con la camó Con la camó Sí, con la camó Poniéndose con la camó Que aparece el traema Tomá Pase, barca Materialista Poniendo estaba la ganza Uno, dos y tres ¡Marque a la mesa once! ¡Una milanesa! ¡A la mesa catorce! ¡Una milanesa! ¡Un plan de acero a la dieciocho! ¡Venga acá, oiga! ¡Se va a servir, caballerón! ¿Una tortilla a la española? ¡Marce pa' el chochan! ¡Una tortilla a la española! ¿A quién le dijo chochan? Lo llamaron ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo con esto? Perdón ¿Pero qué está haciendo con esto? ¿Está trabajando de mozo? Estaba en Plutón Estaba de mozo trabajando en Plutón No me digas que le hace falta Irse a trabajar de mozo A Plutón Ahora que viene la temporada Va a llamar de plata A trabajar de mozo ¿A qué? A ese fabuloso teatro Donde va a trabajar Ese maravilloso actor rosarino Pero por ahí no hay Los famosos Los famosos En ese teatro refrigerado Tan bello Sí, bueno Deje el teatro No, pero no está Estaba en Plutón Estaba enseñando He puesto una escuela De mozos allá ¿Una escuela de mozos? Sí, el estilo en Plutón No había mozos allá ¿Cómo no había mozos? No, ganan mucho más Los mozos que los que venden la comida Pero qué, era autoservicio Antes era autoservicio ¿Ah, sí? Sí, la gente llegaba al restaurante Digamos que son distintos compartimientos Y la gente misma se servía Cocinaba, se pelaba las papas ¿Pero cómo cocinaba? Porque no había cocinero No había mozo No había nada No, no había nada Le daban el lugar ¿Y a qué iban al restaurante? A comer Para entretenerse Para salir de sus casas Para que el ocio No, no Lo que es raro El tedio No los agobie Buenas palabras El tedio Que veas Si al ser humano Le rompe los quinocasotos Bien Y entonces Yo puse la escuela Y soy el maestro Claro Muy bien ¿Y cómo son los restaurantes En Plutón ahora? Distintos Ahora Ahora son Pues yo El día Las instrucciones Claro Marcos en el camino Digamos Hay restaurantes Que son de Con distintos Como compartimientos estancos Compartimentos Bueno Y hay por ejemplo Hay un salón Para matrimonios Para la familia Para la familia Hay matrimonios Hay lugares Para otro compartimiento Para mujeres solas Otro para hombres solos Y el que atiendo yo El otro El salón Rosé El bufido de la nuca Le entiendo Quiero entenderlo Así que hay Salón para familias Salón para mujeres solas Salón para hombres solos Y el otro que no le entendí ¿Quiénes van allí? Gente No son ni casados Ni solteros Ni hombres Ni mujeres ¿Quiénes van? Hay gente que le gusta Bueno Ahora le voy a poner Como nombre a ese salón El colmillo asesino O el chiflete en la nuca No, no entiendo Francamente ¿Por qué no se me viene un día? ¿A dónde? Allá Al salón Rosé ¿Al salón Rosé? Sí Quiero Quiero equivocarme En lo que me está diciendo No se esté equivocando ¿Ese es un salón Para gente rara? ¡Sí! ¡Esta! ¿Y usted? ¡No! ¿Usted qué cree ¿Que yo soy raro? ¿O soy bien normal, señor? ¡De acá! ¿Cómo de acá? De acá el mal Le voy a demostrar Que no es tan normal ¿Y el bigote? ¿Qué pasó? ¿Se olvidó de ponérselo hoy? ¿Eh? ¿Ya empezamos con el quince En que no andas bien? No me lo olvidé Tenía bigote La semana pasada No, no Este No, no me está Bocadillo Que te voy a rever No, señor Ya le pegue a una mujer Delante mío Pero Ahora sí ¡Pero hay! ¿Por qué el bigote? ¿Qué pasó con bigote? Eh Pues es de mala memoria La verdad La verdad El bigote me hacía un poco mayor ¿En serio? Yo estoy en la flor de la edad ¿29 años? Sí ¿23? No, no, un poquito más ¿35? 38 38 Está muy bien ¿Por qué? ¿A presentarme con un bigote? ¿Pero bien teñidito? No, no ¿Por qué no se deja el pelo largo y se ataca atrás con el tibolo? Se queda bonito ¿A usted le parece que...? Yo ahora me había empezado con... Yo quedé... La semana que viene me lo atajas atrás, ¿eh? Quedaría, quedaría bien... Un par de aros atado No, no, no No le estoy a mal, ¿eh? Atando la cola Hay que dejarse un poquito más largo Sí Me lo voy a dejar más largo A eso va... Esto va... Mmm... Bueno Camino a lo caso, ¿eh? A lo caso, sí A lo caso Bueno Le entrego la plata antes que me la roba ¿Dónde la tenías? Acá Muy empaquetada la tenías, ¿oye? Bien ¿Me cajiste la nena? ¿Por qué no se limpia la baba? ¿Por qué habla así? ¿Qué pasa con la baba? ¿Qué pasa con mi baba? Parece un perro rabioso Así es ¿Estoy como perro rabioso? Sí Rabia Rabia Tuve el contralda No me acuerdo La del tango, no me acuerdo ¿Cómo no sé? ¿Quiere cantar tango? No quiero cantar targo ¿Targo? Y si carto targo Un día va a ser A beneficio de los chicos Yo podría presentarlo así En Grandes Valores del Tango Cantar el cantor enmascarado ¿No le gustaría? ¿Sabes qué me gustaría? ¿Usted no es el cantor enmascarado? Dígame la verdad Yo no canto Yo siempre veo Grandes Valores del Tango Yo canto muy mal Usted, a ver, cante un poquito De cada amor que tuve Tengo un hijo Como un hijo De cada amor que tuve Tengo herida Como un hijo De cada amor que tuve De cada amor que tuve Tengo herida Pisa Y, perdón Estaba todo Está muy, muy cerrada hoy No me gusta, ¿eh? ¿No? Bueno, anda a buscar a la nena Quizá el novio no la deje El novio Churrubex Vale Por favor Límpese la baba Bueno, ya está limpia Voy a traer a mi hija Pero usted me tiene que hacer Una demostración de sus voces De mis poderes, no, ¿eh? Pero vos, sé que ten en la cabeza Vos, sé que ten en la cabeza, ¿eh? Siempre pidiendo Tengo tantas cosas Muchas cosas Sé que ten en las cosas De todo el canal Por eso, oiga No se burle de mí No traigo a mi hija Oye, no traigo a mí Trae la nena Pero si querés una demostración De mis poderes Te la voy a dar A ver Que traigan al enano Eso, eso es de probeta El de probeta El de probeta Me quedo, me quedo uno de probeta ¿Uno de probeta? Sí, yo me saco sangre Y lo inyecto Y agarramos Y con un animal lo hacemos A ver Anda, traela Sí, traigan al enano Está con la boca Nervioso, malo Ahí está El malo me tocó Es inglés Pero, pero Es bravo Es bravo Sabes que soy el padre ¿A vos? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? No, a quién ¿A quién? Es un hijo ¿Un hijo de quién? ¿Cómo es un hijo suyo, eh? Pero no es un enano de probeta Sí, pero a mí me sacó la sangre Ah, y usted lo Me lo laboré con él ¿Y usted lo quiere como un hijo? Papá, papá ¿Ves? Me dice papá Dale un beso a papá Es lindo, ¿eh? Sí, sí Tengo más de esto Bueno, y ahora sí Quietos Vamos a hacer la prueba Ah, tengo un regalo para vos ¿Esto para mí? Un anticonceptivo masculino ¿Cómo anticonceptivo masculino? Esto es una guillotina Anticonceptivo ¿Y cómo se usa como anticonceptivo? Bueno, nunca viste la guillotina El famoso guillot Este siempre está También en Israel se vende medina Siempre está en la pavada ¿Qué cosa, eh? Siempre en la estupidez Y él la pavada Muy bien Y ahora sí La gran demostración Nada por aquí Nada por allá La mano más rápida que la vista La famosa guillotina de Messier Guillot ¿Listo? El papel no sufrirá ningún daño Bueno, eh A veces El celular lo cortó Bueno ¿Cómo suele? ¿Qué? ¿Qué salió de la prueba? ¿Qué salió de la prueba? Te la voy a hacer en serio No, ¿qué me va a hacer? Linda, ahora él va a colaborar porque es bueno él. Él va a peter el dedito. Porque el otro ya, la ramita que tenía, ya se la... Con otras pruebas, se la... Pero no es peligroso. No, él aguanta. Es que no le importa nada. Ven y trae. Maestro, ¿qué hacemos con esto que quedó de la semana pasada? ¿Qué pasa? Me lo dejaron afuera, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No limpiamos? ¿No te dije que limpieras las cosas que encontramos? ¡Ay, perdóname, maestro! ¿Y dedos? ¿Qué pasa con un dedo? ¿Qué te impresiona? ¡Que nada, de nada! ¡Qué buenita! No pasa nada. Vos no tengas miedo. Venía, no te vayas. Ganate el bolo bien. Tenga cuidado, por favor, con eso. Te quedan tres programas. Es posible que salga sano y es posible que también no lo... Está todo preparado. Sí, maestro. Que ponga el dedo. No te miedo. O la verdad, la patadita en la noca. No, no, no. Si no quieres poner... Mirá que de eso te le dié. Si no te... Bueno, para poner... Sin miedo, ¿eh? Sin miedo que acaba la prueba. ¿Estamos con el plano corto? ¡Ya! ¿Qué tal? Hay estanteros de... ¿Eh? Es asombroso. Muy bien. ¡Asombroso! Se van los altornudos. Se van los calacanatadas. Se van. Me ha convencido. Es fabuloso. Muy... No te saludé cuando llegué. No, cómo le va, maestro. Qué rico que está. Anda, anda pa'l. Voy pa'l fondo. Preparame el colchón inflable. Los látigos. Está bien. Las toallas también. Eso, prepárame las cosas mojadas. ¡Adianchi! ¿Adianchi? ¿Qué pasa, Sor Rex? No, ¿cómo pasa? Perdón, me siento. Acá está mi hija. ¿Trajiste la nena? Aquí está mi hija. ¿De dónde está? Que no la ve, ¿dó? La hija, ven. ¡Maestro! 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 ¡Mi bebota! ¡Mi bebota! ¡Ay, nomás lo desarmaste, bebota! ¡Maestro! ¡La no me voy a hacer, por lo que voy a hacer. ¡Con cuidado! ¡Adianchi! ¡Dejala tranquila a la muchacha! ¡Pero no, el que tiene que dejarla tranquila, la muchacha! ¡Pero! Por favor, no se peleen, desde temprano. ¿Vos sabés que quiero curar a vuestra muchacha? ¿Eh? Pero la agarra, la toma. La agarro, ¿por qué? La estuja. ¡Le doy un poco de energía! Mi hija es muy frágil. Es una criatura. Pero... Es un bebé. Mi bebé. Mi bebé. No, es suyo, no. Es mi bebé. Pero es que yo no... Es mi bebé. ¡Es su médico de cabecera, señor! Yo la voy a curar a la muchacha. Déjame tranquilo. Vos siempre está en problemas, ¿eh? ¿Qué pasa, vos? Está loco, vos, ¿eh? Oye, no que hace un sope, está tan nervioso. Pues sé, también, ¿eh? Pero yo estoy más que loco. Ya pegué un tirón y más tarde. Bien. Está muy cargada. Maestro, estoy tan cargada. Por favor, descárgueme prontito. Déjame. Sí. ¿Se te subió la pulsera? Ah, no, tenés dos. No, no, no. Sí, es que te dan precioso. Veníte, maestro. No te veo bien, mi hija. Se ve bien, ¿eh? Déjame que tienes un vistazo. A ver, mueve. Sí, basta. No te muevas nada. Maestro, maestro, tuve un sueño, una pesadilla terrible. ¿Qué pasó? Cuéntame, mi nina. Soñé que yo era la reina de Francia. ¿La reina de Francia? Y usted era d'Ajtañán. ¿D'Ajtañán? ¿D'Ajtañán con la peluca, con el pelo largo? Sí, por esos pelos divinos, esa espada infernal, esos músculos y esas fuerzas. ¿Desartando gente? Cuidado, a ver si la clava a mí. ¿Con qué, señor? Si tengo el problema de ti. ¿Qué problema de ti? ¿Estaba jugando aquí? Un accidente en la puerta del tren. O sea, no ten... ¿Ves que ten problemas? No me hagas bien este tipo de cosas, ¿eh? Pero al alcanzar. Bien. ¡Dejadme solo! Ay, madre. Cuéntame, era la reina de Francia. ¿Era d'Ajtañán? ¿Era d'Ajtañán usted? Entonces, de pronto, yo estaba en el castillo y viene un secuestrador. ¿Y? Y me lleva. Me secuestra. ¿Te secuestra a ti? Me llevan, me llevan por un lugar insólito. Y de pronto, usted tan valiente e indivino. ¿Qué? Va atrás mío. ¿Viene a rescatar? A rescatarme. ¿Hasta tarde salvarte la jarra de esos degenerados? Sí, pero de pronto... Sí, pero eran muchísimos degenerados. ¿Cuánto? Son como 30 secuestradores. ¿30, mi banda? Digo, mi... ¡Asquerosos! Entonces, maestro, usted con esa polenta y tan valiente que usted desembañó esa espada que era enorme. ¿Y siempre? Un filo. Era así de grande. Luis, ay, no. No, no. Esto lo voy a tener en cuenta para... Sos muy generosa. Se agradece. Un filo terrible. ¿Y ahí me pegué? ¿A bestiarse los tipos? ¡Sauro! 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 En su pantalón. ¿Qué? Y ahí nomás... Guardé la espada. No, maestro. ¿Qué pasó? Pasó un accidente tan grave. No me digas que puse la espada donde no correspondía. Le herré a la cartuchera de la espada. ¡Sí, maestro! Pero fue en el sueño, ¿no? ¿En el sueño? Sería terrible para un ser humano ser el mocho de la barra. Pero no sabes lo que fue para mí, maestro. En el sueño sufrí tanto. Pero fue un sueño, no más. Los sueños, sueños son, Calderón de la Mía. ¿Vos lo conoces, eso, no? Sí, no, maestro. Ya me van quedando cosas. Bueno, maestrín. ¿Le cuento lo que me pasó? A ver, cuéntame en serio. Bueno. Resulta que estaba caminando por la calle. Siempre buscando un hombre, por supuesto. Nunca voy a encontrar un hombre como usted, maestro. Bueno, bueno. Usted no hay ningún hombre. Ay, 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 otro. Me dijeron que hay uno. No, no. Bueno. Yo se había caminado por la calle y de pronto... Se acercó a un chico. Un metro ochenta y cinco. Descríbelo. Descríbelo. Sí. Como usted, musculoso. Es una fuerza, muy deportista. Y me dice... Te invito a un partido de tenis. ¿Un partido de tenis? ¿Uno es tenista? Es un tenista, eh. Muy deportista. Entonces le digo, bueno, bárbaro. Vamos ya. Entonces me dice, bueno, yo juego. Es un partido muy importante. El más importante del mundo. Un campeonísimo, el hombre era. Genial. Entonces, bueno, resulta que, bueno, vamos, voy, me siento, veo el partido y gana. Ay, pero usted no sabe lo que... Jugaba bien ese muchacho. No sabe el drive, las voleas. Pero era una cosa infernal. Una buena volea tenía. Una, pero una volea, maestro. Una volea que yo no me miré en una cosa así. Sí, bueno, señoría. Si era tan alto, como decís vos, un metro ochenta, corpulento. Maestro. Yo he visto voleas, pero hay más grande. No creas que pueda ser la única, ¿eh? Yo he estado en muchos vestuarios, mirá. ¡Pero maestro! ¿Qué? Ah, tenía un revés. Bueno, sí. Infernal, maestro. Pero la volea era lo más importante. Lo más importante. Lo más importante siempre la volea. En serio. Bueno, resulta que... Bueno, terminó el partido, bueno, le dio con todo a su rival. Ganó. Ganó. Entonces fuimos a festejar, hubo champán, todo el mundo aplaudiendo. ¡Gan! ¡Fue terrible, maestro divino! ¿Y tomaron champán? Bueno. Entonces yo lo saludé y le dije, bueno, te felicito porque has estado soberbio. Como nunca, como nunca había un tipo así tan deportista y con tanta polenta. Entonces me le digo, ¿por qué no lo vamos a festejar? Y me dice, bueno, está bien. Bueno, entonces les digo, mira, yo puedo llamar a casa y puedo pasar la noche con vos. Y puedo pasar una semana con vos. Y puedo pasar todos los días, todos los días de mi vida con vos. ¡Generosa! ¡Qué bien! El muchacho ahí nomás se arrancó los días. ¡No, maestro! ¿Qué? No, maestro, no. Porque en ese momento me dijo, no puedo. ¿Por qué no podía? Entonces le dije, ¿por qué? Entonces me dijo, porque mi entrenador no me lo permite. No me permite salir con mujeres. ¡No! ¿En serio te dijo eso? ¿Y eso qué tiene que ver? Si ya terminó el partido. Entonces me dijo, lo que pasa es que mi entrenador es muy celoso. No me digas que se tocó el famoso trolo del dry. El famoso trolo del passing shot. ¡Pero maestro! Dios mío, ¿cómo se puede haber tocado ahí uno solo en el mundo y te toca vos? ¿Cómo lo conoce usted? ¿Sabe lo que hemos peloteado nosotros? ¿Quién lo hizo ese muchacho? ¡Ay, no! No, de atrás, me da impresión. Maestro, lo que pasa es que soy horrible. No, no creas, eso es muy bonita. Vos tenés que tenerte fe. ¡Vosé, no ten fe de vosé! ¡Vosé está muy bien! ¡Mira lo que es ese cuerpo! No, usted no se quiere casar conmigo. Yo soy horrible. ¡Mire las piernitas que estoy! ¡Vosé, no tenés que ser fea! ¡Vos, mirá! ¡Ahí con ese plástico que tenés! ¡Vení acá! ¡Ahí va! ¡Ven, ven! ¡Ahí! ¡Ahí va! Oiga, oiga. ¿Qué haces con mi hija? ¿Qué estás haciendo con mi hija? ¡Curando a la muchacha! ¿Con la curándola no? ¡Yo quiero curar a la muchacha! ¡No, no la querés! ¡No creen su nada! ¿Qué es eso? ¿Por qué se hacía así? ¿Por qué? Parece que el deseo le invadiera. ¡Te quiero proteger, hija! ¡Yo también la voy a proteger! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mamá! ¡Momento! ¡Momento! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Maestro. Maestro. No digas más. Vos no sabés más. Yo sí. ¿Qué es esto? Estoy leyendo un cable de último momento. No, paremos con las estupideces. Paremos. ¡Serán levantados los viejos kiosks! ¡Vamos! ¡No! ¡No le ha hecho! ¡Orcaremos al que prohíbe el chiqui! ¿Usted quiere remanaje bien y te hace la gente? ¡Entupio! ¿No tiene otra cosa para leer? Me quiero casar con la muchacha. ¡Yo me quiero casar con él! ¿Pero cómo te vas a casar con él? ¡Me quiero casar con él! Con este hombre que es un hombre mayor. ¿Mayor? Divino. ¿Con 36 años mayor? ¿36 años de qué? ¿De lucha? ¿De lucha? ¿De pequeño? Al nacer no vas a venir luchando. ¡Abra, mamá! ¡Abra, mamá! Siempre he sido un luchador, cabalera, cabalera, cabalera. No hablo bien. ¿Por qué no? Antes vas a pasar por encima de mi cabal. Si es necesario... ¿A qué me amenazas? No te amenazas. Si es necesario... ¿Al señor lo están llamando? ¡Me tenéis que ir! ¡Abra, mamá! ¡Pero que se apuntó el ojo! ¡Pero que se apuntó el ojo de Pelé! ¡Pero me voy a dar un cachetazo que lo voy a reventar! ¡Papá, basta! ¡Basta! ¿Qué es esto? Está bien. Alguien tiene que entrar. ¡No! ¡No, todavía no! ¡No entran! 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 ¡Mietos! ¡Silencio! ¡Cállense! ¡Agárrenla! ¡No! ¡Doctora! ¿Qué pasó, doctora? Maestro, algo terrible ha sucedido en la zona. Hay un virus. Una terrible epidemia. ¡El famoso virus de... ¿Del virus? ¡El virus! ¿De Nailóvil? Maestro, permítame revisar a toda la gente que está aquí presente. ¡Esto es muy importante! Es una situación muy seria. Permítame, señorita. Señorita, tiene que estar en cuarentena si usted está contagiada. ¡Estos muy perdidos! Es muy talentosa. La señora, la doctora, la conozco. La doctora Kilder. El doctor... Ben Casey. ¿Lo conocen? Doctor Sheck. Tu Kunta Quinte, el famoso médico. ¡Negra, negra! Bien Kunta, bienvenido Kunta. Permítame, señorita. Una eminencia. En piel. No hay más. Bueno, revise. ¿Qué va a ser? Muchas gracias, maestro. Pero... Permítame, saquen la lengua. ¿Y esto no es un peine? Esto es un estetoscopio láser. Por favor, respeto con estos aparatos quirúrgicos. Es lo último que traigo. Sáquenla, por favor. No se lo apoye casi la... ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ti, ti, 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 ti! Señorita, usted está muy grave. Tiene que estar en cuarentena. No puede ser. Lamento comunicárselo, señorita. Permítame. No, no puede ser. Bueno, ¿qué va a ser? No, no está segura. Pero, por favor, son años. Años. Maestro. Saque del tabón. Permítame ver los ojos. Maestro, tienen que estar en cuarentena. Me agarré la... La tengo. No, eso no. Por ahora no. Me agarró el virus. No se le ha declarado todavía. Oh, de gracia. Ay, qué horror. Señor, usted también está en cuarentena. Pero, ¿cómo se le ha declarado el virus? Todo el mundo acá está en cuarentena. A mí me revisa, doctora. A ver, por favor. A mí me revisa. A ver, doctor. Está bien, revísenme. Revísenme. ¿Qué? ¿Qué? No, doctora, no. No. No tiene el virus, doctora. No lo tiene, señor. Es serio. No lo tiene. ¿Y ellos son los que tienen el virus? Sí, señor. No, venga acá. Toma, hombre. Nadie salga. Nadie se muere. Sí, ya está. Allá se fue el lechón. Ya está. Tuvieron fenómenos, ¿eh? Gandolfo está puesta a lo de esos fenómenos. ¿Y eso que doy? ¿Doy clases dos veces por semana? Dos veces por semana. Después de verlo fue, lo voy a mandar a Ure. Bueno. Tomá. Fetiza. Papá ya sigue ensayando la pieza de fondo. Vamos acá. Ya, arrancamos unos higos ya que va para el patio. Este, Junta, es un gran actor. Parece que qué bien lo hace con una sencillez que no pareciera. ¡No, maestro! Maestro de mi vida. Tenías miedo. Es una broma todo esto. Sí, tenía mucho miedo. Ahora, tío, vamos para el fondo. ¿En serio? No tenemos nada. Estamos sanos, tontas. Pero entonces eso del virus no existe. ¿Qué es lo que va a existir? Brasilera. Escola y mania en tu figura. Vas amando tu cintura. Cuando llega el carnaval. Brasilera. Otra vez voy a cantar. ¿Cómo pude ser tan útil? ¿Puedo comérmela otra vez? ¿Será posible esto? ¿Dónde está el estado de género? Oiga. ¡Larga el piano! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No, no! ¡No, no! ¡Tengo amando tu cintura! ¡La cara! Loca. Loca como tu madre. ¡Andate aquí! ¡Brasilera! 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 ¿Por qué no la ayudé? ¿Por qué no la ayudé? Yo estaba enseñándole el virus. ¿Lo viste, el virus? Sí. Lo había aprendido. Pero qué virus, ni virus. Anda a casa, anda a casa inmediatamente. Bueno, la semana que viene. Sí, la semana que viene, que espero. Chao, mamá. A vos te voy a mandar en casa. No. Te voy a denunciar. Te vas a... ¿Pudrir o podrir? ¿Podrir en la cárcel? ¡Ya ve! Antes de irte te voy a hacer un regalo. Tomá. La famosa guillotina de la suerte. ¿Sabés dónde te podés poner la guillotina de la suerte? Uno que tiene mucho filo. Chao. Si no me tiene fe. Con sus poderes llegó del Brasil. ¡Obrigado!